El tema del fiscal, y es que justamente el fiscal general de la república aclaró que la investigación para determinar si el fallecido ex presidente Francisco Flores habría cometido el delito de lavado de dinero con el millonario donativo de Taiwán, continúa su curso. Agregó que por ahora el juez quinto de sentencia aún no les informa si procede o no la acción civil en este caso. Estamos a la espera de esa resolución y hasta este día no ha resuelto nada el tribunal. Eso es en cuanto al caso concreto. En cuanto a la continuación de la investigación, yo lo he dicho en otras ocasiones, nosotros estamos investigando todos los casos. Estamos investigando todos los casos y en ese sentido, lo que corresponde a un posible, digo a un posible porque no lo sabemos en este momento, a un posible delito de lavado, están continuándose las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.